Pastores con Olor a Ovejas y que nos permiten descubrir la voluntad de Dios y hacer el bien conforme al querer de Dios. En este sentido hoy pues es el tema que queremos reflexionar con ustedes y Padre Kennedy precisamente cuál es la virtud o las virtudes que queremos ver hoy. Bien, dentro de las virtudes cardinales pues tenemos una que es la primera que es la prudencia y hablar de la prudencia sobre todo ese arte de pensar, de discernir antes de actuar para no actuar con errores, para no realmente no hacer de nuestras actuaciones un hecho lamentable. Por eso actuar con la prudencia. Y hay que saber también Padre que la virtud es una disposición habitual y firme que hace todo el bien y que le permite a la persona no solo realizar actos buenos sino dar lo mejor de sí mismo. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de las acciones concretas. Entonces, vemos también la prudencia que dice, es una virtud que se refiere a los medios y dice cómo debemos hacer lo que debemos hacer. Así está la frase. La prudencia suena bien eso. Y la imprudencia suena mal. También es lo opuesto. Sabemos muy bien cuando una persona es imprudente. ¿Verdad que sí? Sí. Porque tal vez actúa sin pensar, hace cosas malas, que no buscan el bien. También es imprudente. Eso lo sabemos. Por ejemplo, la persona que maneja temerariamente, que va sin tener en cuenta el peligro que lleva, es imprudente. Entonces, vamos a ver lo de la prudencia. Es la persona que entonces está buscando el bien, que tiene mucho cuidado para hacer el bien a los demás. Ese es el prudente, la virtud de la prudencia. Eso hay que cultivarlo mucho. Hay que esforzarse uno por ser prudente. Verdad que sí, porque, monseñor, esta semana sucedió algo lamentable y bochornoso. Es cuando los policías municipales, oye, fueron a quitar los limpiabidrios que estaban en la calle. Oye, se produjo ahí un hecho lamentable, donde ha perdido la vida un ciudadano. Pero si uno comienza a analizar ese hecho, fue sobre todo una imprudencia detrás de otro. Desde uno, que van a quitarlo de una forma grotesca. Y después también, cómo agarran un arma, así sin prudencia, sin pensar. Porque da pena muchas veces, después que hacen un hecho tan lamentable, innecesario también. Oye, ya vienen a, van a pasar a la cárcel por ser imprudente. Porque no había necesidad de todos esos hechos, uno detrás de otro. Y llegó a una consecuencia, que es la pérdida de un ciudadano, reitero. Y aparte de eso, de una persona que va a ir a la cárcel. Y familias que están detrás de esa persona también, que sufren mucho. La imprudencia produce sufrimiento. Por eso no seas imprudente. Busca siempre discernir. Piensa antes de actuar. Por eso piensa también en la vida, en la familia. ¿Entiendes? Aunque a veces hay hechos que son realmente, que le hacen a uno perder la paciencia. Pero piensa que el ser humano está para eso. Para pensar y para ser prudente. Si la persona es imprudente, de ahí se derivan muchos problemas, muchas cosas feas, malas. Cuando hay imprudencia. Pero cuando hay prudencia, de ahí vienen muchas cosas buenas. ¿Verdad que sí? De ahí viene, de ahí se deriva todo lo bueno en favor de las personas, en favor del crecimiento de la sociedad, en favor de la comunidad. Todas cosas buenas vienen por la prudencia. Y hemos de decir entonces, Monseñor Padre Kennedy, amigos que nos siguen, que en la virtud de la prudencia, podemos ver entonces esta dimensión, digamos, personal. En cuanto que me atañe a mí como persona, ser prudente al momento de elegir, al momento de decidir cómo voy a actuar, qué voy a hacer. Ver cómo a largo plazo, también más allá de esa acción que yo voy a decidir, cuáles son las consecuencias que eso va a traer para mí como persona. Y luego entonces ver la parte, digamos, social o comunitaria de esta virtud de la prudencia. Que es que mis decisiones, las cosas que yo decido que voy a hacer, pues también tienen una repercusión, como dice Monseñor, afecta a otras personas. Y afecta a un conglomerado, a mi familia, a la comunidad en la que estoy, al grupo social al que pertenezco, a la sociedad en su conjunto. De ahí entonces que sobre todo las personas que tienen el deber de orientar, de guiar, de gobernar o dirigir, han de ser personas siempre prudentes. No así personas imprudentes, como decía Monseñor, que lamentablemente entonces hacen mal y a la larga llevan a otros también a caer en la acción del mal. Podemos decir también que la prudencia como virtud cardinal, virtud importante en la vida, es como un regalo de Dios. Hay que pedírselo a Dios que nos haga prudente, que nos dé ese regalo de ser prudente. Es decir, de vivir la vida siempre pensando en los demás, pensar, como decíamos, antes de actuar. Que nosotros pidamos ese regalo a Dios. Y sobre todo, Monseñor, qué bueno es cuando hay prudencia también en la parroquia. Qué bueno cuando está la prudencia en la comunidad, en el movimiento, en el grupo, en el carisma, ¿entiendes? Se puede desarrollar una pastoral mucho más ligera. Las cosas fluyen. Contrario cuando hay imprudencia, que se incomodan, se van, se retiran, trabajan inconformes. Entonces, estamos llamados a ser prudentes dentro de la comunidad. Hay que buscar todas las formas para ser lo más prudente posible. Recordemos que ser prudente es poder discernir, es poder realmente pensar antes de actuar. No se puede actuar a la ligera. El que actúa a la ligera, entonces, ofende. El que actúa a la ligera, muchas veces, su comportamiento, muchas veces, rechaza a los demás. Entonces, no podemos actuar de esa manera. Nosotros somos realmente hombres y mujeres de fe que estamos llamados a esa prudencia. La prudencia viene, para tener prudencia hay que antes tener ese discernimiento. Para tener discernimiento es importante estar en gracia, tener el Espíritu Santo. Cuando tú estás cerca de Dios, tú eres una mujer prudente, un hombre prudente. De manera que estamos llamados todos a ser prudentes y acercarnos a Jesús, al Maestro, al Maestro que es Cristo. Bien, pues, vista así la prudencia, entonces, tenemos ante nosotros, como hombres y mujeres de fe, un gran desafío. Ya lo decíamos, un Señor, es una virtud que nos la regala Dios como un don. Entonces, hemos de abrirnos a ese don que el Señor nos da, ese regalo. Solamente se recibe quien está dispuesto a recibir algo que le ofrecen. Y el Señor nos lo ofrece si nosotros lo pedimos, si lo recibimos con el corazón abierto. Les invitamos a continuar con todos nosotros. Vamos a una breve pausa. Y en breve regresamos con pastores como lor ovejas. ¡Gracias! ¡Gracias!